Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenas noches, los saluda Gustavo Adolfo Infante, me encanta haber salido del estudio de Cadena 3 y venir a la casa de ella. Cuando busqué los adjetivos de cómo la podría presentar, me empapelé porque eran demasiado los adjetivos, entonces tomé la decisión de decir únicamente que es una mujer que tiene mucho corazón, que le canta a José Alfredo, le canta a Manzanero, le canta a Sabina, canta a Bolero, le canta al amor, le canta al desamor, canta a Arias de ópera, interpreta a las rancheras, ha ido ella armando su libertad con un gran sabor latino, evoca a Alfonsina en el mar y nunca olvida de decir gracias a la vida, por ti y por mí, estamos en casa de la gran Tania. Libertad, querida Tania. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. ¿Empezamos por el principio? ¿Empezamos por el principio, te parece? Claro. ¿Empezamos por Perú? ¿Dime por dónde empezamos por Perú? ¿En qué ciudad de Perú naces? Nazco en un poblado muy pequeño, en la costa norte, el único poblado de población negra que queda en la costa norte, todos quedan de Lima hacia el sur, y yo nazco por casualidad allí. ¿Por qué por casualidad? Porque mis hermanos y yo hemos nacido todos en pueblos olvidados del Perú, porque mi papá era guardia civil y... ¿Policía puede ser? Sí, a lo que le llaman guardia civil y no le gustaba trabajar en la calle, no le gustaba reprimir y esas cosas, entonces escogió hacerlos partes policiales. Entonces tenía una máquina de escribir y aprovechaba cuando no tenía nada que hacer y escribía artículos, porque mi padre era de una ideología todo con ateo, anarquista, entonces escribía en esa época, imagínate todo, viva Nikita, viva no sé qué, viva el comunismo, viva... Y entonces los mandaba al periódico, salían con un seudónimo y cuando sus jefes lo descubrían, este... Lo castigaban, lo castigaban, y lo mandaban a los pueblos más olvidados. Oye, pero aparte, tu papá no tenía idea de lo que era planificar la familia, ¿verdad? Por lo que veo. ¿Cuántos hermanos fueron, Tania? Nacimos ocho, pero embarazó dieciséis veces solo a mi mamá, pero, y por ahí, y afuera a un montón de señoras. O sea, bastante prolífico. Sí, incluso el día que embarazó a mi mamá de mí, ahí en Zania, embarazó a la señora de enfrente. Entonces yo tengo una hermana negra hermosa con la que me llevo maravillosamente bien, tengo unos sobrinos preciosos. ¿De tu edad, exactamente? Sí. Entonces, hacía... ¿Con cuántos días de diferencia nacieron? No sé, no le he preguntado a ella qué día, cuándo es su cumpleaños, pero somos de la misma edad. Oye, ¿y qué nivel de pobreza tenía la familia Libertad? No era la familia Libertad, yo me llamo Libertad, la familia es de Sousa. Ok. Nivel de pobreza... ¿Tania Libertad son tus nombres? Mis nombres. Qué nombresazo, ¿no? Sí, son mis nombres. O sea, te bautizaron con nombre artístico. Claro, pero acuérdate que provengo de un padre anarquista, o me llamaba Libertad, o me llamaba Patria, o me llamaba Victoria. Una vez, tres, lo bueno, me pusieron Libertad. Claro. Entonces, ¿de qué nivel teníamos? Pobrísimos, pues no teníamos... Teníamos luz eléctrica, pero no teníamos agua. Entonces, todos teníamos la obligación de cargar agua todos los días, como dos cuadras. Y yo también con mis hermanos, yo con un palito aquí de escoba y dos baldecitos, me hacía varios viajecitos de agua para llenar un tanque y de ahí con eso cocinábamos, nos bañábamos y todo, ¿no? Mis hermanos eran obreros en las haciendas azucareras, todos, desde los 13 años. Mi padre, como era un tirano, educó de la misma manera a mis hermanos y todos querían que yo les planchara sus camisas y que yo les terminaba planchando las camisas, pero les cobraba. ¿Y tu papá te obligaba a planchar las camisas de tus hermanos? No, ellos, ellos, porque tenían que salir a alguna fiesta o algo, ¿no? Pero yo se las planchaba, pero les cobraba. O sea, vivía desde chiquilla. Oye, ¿desde ahí empezaste a ganar tu dinero al planchar? A los cinco, seis años. A los siete ya me empiezan a pagar por cantar. Oye, ¿y a qué edad empiezas a triunfar allá en Perú? Porque entiendo que te convertiste en un verdadero hit antes de venir a México. Sí, totalmente. ¿Me dejas hacer una pausa comercial, querida amiga? Sí, claro que sí. Estamos en la casa, qué bonita tu casa, por cierto. Muchas gracias por tu hospitalidad, por abrirnos las puertas a usted, al público. Ahorita, digo yo, mañosamente, estoy aquí en primera fila de esta compañía de, deleitándome con la voz de la gran Tania Libertad y tiene en el piano a una mujer talentosísima. ¿Quién es ella? Caridad Herrera. Caridad Herrera. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una pequeña pausa comercial y regresamos para escuchar a mi querida Tania Libertad. Estamos en Compañía de... Gracias por acompañarnos, gracias por continuar del otro lado de la televisión, la presencia estelar de Doña Tania Libertad. Tania, entonces tú triunfaste primero en tu natal Perú antes de venir a este país a México. Sí, no, yo ya tenía como diez longplay grabados allá, fui presentadora de la televisión durante cinco años, tuve mi propio programa en el canal más importante de allá, que era como aquí, el canal... Tania Libertad. 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 de mi Garibaldi Amado toda la noche se iba a dar yo después de los conciertos se iba a dar yo al Tenampa entonces este era otro México se podía ir se podía ir a echarse el ponche de granadita íbamos con todos con Pablo Milanes con Silvio no fíjate que ponche de granadita era lo que nos ofrecían y el tequilita lo he venido a adoptar después ya cuando vivía la buena costumbre ya la tomé después ¿podemos traer a Alfonsina? claro que sí por favor déjame ver por la blanda arena que la ama el mar su pequeña huella no vuelve más un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda te vas te vas alfonsina con tu soledad con tu soledad que poemas nuevos fuiste a buscar una voz una voz antigua de viento y de sal te requiebre el alma y te está llamando y te vas hacia allá como en sueños dormida alfonsina vestida 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 de mar que bonito que bonito gracias hay muchas alfonsinas sí sí yo creo que sí violeta fue una de ellas violeta parra fue una una especie de alfonsina o sea alfonsina una mujer brillante inteligente con las ideas bien puestas pero tengo entendido que no era una mujer muy agraciada y entonces se termina suicidando por el amor de un joven la misma historia de violeta hay hay muchas alfonsinas que tal vez no terminen suicidándose pero pero sí este sintiéndose estropajos por 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 el el desamor por la por la humillación por por muchas cosas o sea las mujeres de pronto pasamos por por pasajes en nuestra vida que que nos hacen sentir muy mal y y nuestro amor propio sufre mucho ¿te ha pasado? sí hago pausa conversar regreso para que nos cuente cómo le ha pasado usted sabe algo de Tania Libertad de su parte íntima si es casada viuda divorciada arrejuntada o revuelta arrejuntada regresamos con para platicar con la gran Tania Libertad en qué nos quedamos en qué se había sufrido por amor en el rato del corazón si se había sentido estropajo ella si estaba casada viuda divorciada cuántas veces y demás te has sentido te has sentido mal por el amor mi querida Tania Libertad bueno yo siempre yo me sentí mal desde que entré a la adolescencia porque cuando eres niña no te das cuenta no te das cuenta y piensas que todos los niños este en el mundo viven como tú sin zapatos sin comer carne sin sin tener las comodidades en tu casa que todos los niños en el mundo cargan agua y todo eso pero cuando ya entras en la adolescencia te das cuenta que no que existen diferencias de clases sociales de todo tipo raciales y todo entonces es allí donde empieza empiezo yo a vivir una vida muy dura mi padre me maltrataba y me decía que yo cantaba horrible me decía que yo era muy fea me decía bueno me decía cosas pero ¿por qué decía esa tontería? porque porque no sé para que yo no me no me creyera pues no sé porque todo ya era yo una artista conocida ya había tenido un gran éxito en el Perú y todo eso y llegó a golpearme llegó a golpearme entonces todo todo eso te hace ¿por qué te pegó? porque los señores me miraban porque yo era una adolescente agraciadita pues no aunque era chaparrita pero chaparrita cuerpo sí no chaparrita bien formadita tenía mi cinturita y mi carita era bonita y todo entonces los señores me miraban y en lugar de ir y pegarle a los señores que me miraban a los que yo tenía 13, 14 años en lugar en lugar de ir a pegarle a los señores venía y me pegaba a mí ¿me entiendes? entonces yo no entendía nada ¿lo quisiste? ¿lo quisiste a tu papá? no sé decirte no sé decirte yo creo que no fue una relación muy distante él nunca fue cariñoso conmigo no recuerdo que me haya cargado que me haya hecho una caricia no daba órdenes como buen militar ¿no? después de eso pues yo estaba en la televisión y y naturalmente en la televisión también había mucho esto de que querían todos los ejecutivos también este tener algo contigo ¿no? no era precisamente un noviazgo ni nada de eso entonces como mujer yo me sentía que era una costa sí, claro y yo me sentía ¿te acosaron? algunas veces pero no yo no me yo no yo me ría hasta ahora eso me funciona cuando alguien me quiere decir algo yo me muero de la risa me doy media vuelta y me voy ok es una buena táctica es una buena táctica yo lo tomo como que me lo están diciendo a broma me doy media vuelta y me voy entonces eso me ha funcionado siempre ¿no? y y después también yo estuve casada una vez con un peruano y eso ¿qué pasó? se terminó tuvimos cuatro años de relación de noviazgo y después un año de casada nos casamos aquí nuestras madrinas fueron Chabuca Granda y Carmen Salinas imagínate ellas me sacaron de un departamento que yo había rentado para irme con el novio yo yo nomás quería convivir con él yo no quería casarme pero ellas no ¿cómo? vas a vivir en amasiato en el pecado en el pecado y fueron y me sacaron y me llevaron ¿y te casaste con él? sí me llevaron a un juez acá por la avenida Revolución ahorita me voy a acordar el juez más famoso que hubo ya se murió que hubo aquí en México ¿y no funcionó su matrimonio? no no funcionó estuve un año casada con él y no funcionó me vine aquí yo me volví a comprar pasaje para venirme a pagar y ya le dije bye bye agarré el acta de matrimonio se la hice pedacitos así le dije ya me voy ¿cuánto tiempo se hace? espérate es que eso es un cuento maravilloso porque ya me vine yo creí que ya con romper el acta matrimonial ya yo era libre claro entonces sufrí mucho sufrí este este mi primer esposo también me hacía sentir así porque él enamoraba a mis amigas delante mío y no hay cosa que no hay cosa que que bajo que sucio que se sienta más feo que eso ¿no? entonces ya yo ya no ya el autoestima lo tenía yo totalmente así hecho pedacitos entonces ahí es donde me separo y ya me vengo para acá y y ya estando acá él me sigue y quería y no se quería ir y yo le dije porque le encontré una carta para otra mujer entonces se siente horrible se siente horrible pero no y ahí ya no no lloré no lloré nomás a lo que atiné fue fui le compré un pasaje le dije te vas ahorita le dije no que quiero no te vas ahorita le dije yo aquí vivo sola aquí trabajo este departamento lo pago yo así que te vas y se fue y se tuvo que ir se tuvo que ir ahí yo sufrí 30 días y el día 31 ya andaba yo bailando salsa en los antros por allá por por la por Lázaro Cárdenas por ahí por Garibaldi porque el centro histórico de la ciudad de México y tú tienes una gran historia ¿verdad? sí claro es que yo tenía un grupo de músicos que tocaban en en un grupo muy bueno que se llamaba Recuerdos del Son y Recuerdos del Son tocaba en 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 un lugar este que se llamaba en Nueva York ahí atrás del Teatro Blanquita y todos los días nos íbamos a bailar un grupo como de 7 8 amigas este entre ellas Betsy Pecanins nos íbamos solitas las talentosas se reúnen ¿verdad? es como la escuela esto todas nos íbamos ahí solitas y nos sentamos en una mesa pedíamos una botella de rom y ahí esperábamos a que vinieran los señores del barrio de ahí que vivían por la Peralvillo por la Bondojito y nos sacaban a bailar y bailábamos nosotros salsa y muy correctos ¿y eres buena bailadora? me encanta bailar salsa sobre todo yo siempre he sido muy me ha gustado mucho la música tropical mucho mucho siempre he cantado música con tambores y eso entonces ellos tocaban música tropical y nosotros nos íbamos a bailar salsa y bailaban el Tibiri Tábara también que es un baile que ya no ya no se ya no se baila aquí es un baile maravilloso y me encantaba y cuando te tardas en volverte a enamorar mira cuando yo me separo este dije voy a freelancear cuatro años así te puse esa meta freelance sin compromiso sin compromiso cuatro años porque pues no había vivido la vida o sea yo mis papás que me tenían encerrada con llave en mi casa este de ahí paso a manos de mi novio me caso y no había vivido realmente yo entonces dije no esta es la mía estoy solita en México voy a freelancear y ni ni tanto no yo era como bien así me cansaba rápido de los novios o sea y tuviste varios no no yo quise freelancear cuatro años freelanceé dos en esos dos años tuve cuatro novios no que novios ni novios yo pertenecía ya a la época de la liberación y venga para acá y hippie y todo eso entonces este a los dos años conozco a Felipe el que ahora es mi esposo en que año fue eso ochenta y tres tengo que hacer una pequeña pausa comercial y regresar para escucharla cantar algo de un paisano de ella del gran Gianmarco si me tenías te parece amiga me parece me parece me parece Si me tenías, ¿por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos? Si me tenías cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me querías, ¿por qué cambiaste nuestro amor por un antojo? Y desnudaste tu pudor ante otros ojos Si me tenías, ¿por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida? Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que todavía no tiene caso Si me tenías un día entenderás que fue un error Cambiar la realidad por fantasía Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Quisiera verte una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Si me tenías Si me tenías Hermosa, mi Italia Gracias Oye, hace 32 años, 1983 Conoces a Felipe Tu marito Tu ahora marito ¿Dónde se conocen? Fue un 23 de abril Exacta ¿En dónde? Tú dirás ¿Por qué? Exacta Porque era el cumpleaños de dos de mis músicos Ok Pero como de mis amigas ninguna teníamos novio Entonces cada que tocaban el timbre Salíamos todas Corríamos y abríamos la puerta a ver quién llegaba Claro Y cuando todas vimos a Felipe Pues sí nos gustó a todas Pero yo me vi más lista Claro ¿Qué hiciste? Lo agarré de lavaro y le dije Tienes cara de que no has comido Ven, te voy a dar de comer Y lo llevé a la cocina Y habíamos comido Ya había pasado la hora en la comida Lo llevé a la cocina Y le serví un platote así de comida peruana De todo Le puse ahí Y me senté a verlo así A verlo comer Y le comía pero así Murieron de hambre, claro Sí, murió Muerto de hambre, ¿no? Y entonces le digo ¿Te gustó? Me dice Sí, muy rico Bueno De ahí no paramos de platicar Hasta Tarde noche Y de ahí todavía Él me ha invitado a otra fiesta De puros brasileños Y hemos seguido platicando Ya, por supuesto Ya me hacía ceñitas con la manita Y me agarraba por aquí Y eso Y dije Le gusto ¿Y esa misma noche te besó? No O sea ¿Te puse difícil? No más, no más coqueteamos No, no más coqueteamos Ajá Pero ya Nos intercambiamos pues teléfonos Y datos y todo Y ya después seguimos saliendo Pero este Pero resultó que él Tenía un mes Que había terminado Con Esta amiga brasileña Que me iba a hacerle escenografía Y yo no lo sabía Guau Entonces Fue un romance muy tormentoso ¿Se escondieron? ¿Se tuvieron que esconder? Nos tuvimos que esconder a veces ¿Cuánto tiempo? Como tres, cuatro meses Pero ella se enteró Porque éramos del mismo grupo Claro Nos vimos un día Ella y yo Yo llevé una botella de ron Ella puso la otra Y empezamos a hablar A las ocho de la noche Y terminamos a las siete de la mañana Y nos dijimos Bueno ¿A ti te gusta? A mí también Yo lo quiero Tú también Entonces Vamos a pelear Le digo Pero en buena lida Le digo Porque a mí no me gustan Las puñaladas traperas Le digo La que se quede con él Pues se queda La historia ya La historia ya está contada Está contada Y ella tocó la retirada Sí ¿Sí? ¿Me cantas la retirada? Ay, la retirada Pero después de la pausa ¿Te parece? Ah, sí Claro que sí Regresamos con la retirada Tarei libertad Andrea te invita a conocer Su nueva colección Otoño-Invierno 2015 Ingresa a www.andrea.com.mx Y transforma tu look Con las tendencias de temporada Andrea En el nombre del diseño ¡Suscríbete al canal! 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 Tú con el galán, con el príncipe del cuento, ¿no? Y ahora sigue siendo tu marido después de treinta y dos años. ¿Cuántos ya han casado? Treinta y dos. Porque yo digo treinta y dos porque en realidad tampoco me quería casar con él. Y se casaron aquí en México. Nos casamos porque cuando, este, Dieguito, mi hijo, ya tenía ocho meses y dijimos, ¿dónde va a correr Dieguito? Porque vivíamos en un departamento. Y él también quería un espacio para jugar tenis porque él es deportista. Y entonces... ¿Y tú? No. Ok. Yo nomás hago el dedo así cuando pido algo. Claro. Entonces, este, fuimos a buscar clubes deportivos. Y encontramos ahí el Club France. Entonces, este, metimos la solicitud y dijeron que era complicadísimo entrar, pero a los dos días me aceptaron la solicitud. La solicitud. Y cuando yo voy ya para llenar los requisitos, pedían, este, acta de matrimonio. Entonces... No había tal. No, yo no me había casado ni me quería casar tampoco. Pero le digo, Felipe, están pidiendo acta de matrimonio. Bueno, Felipe, en dos días ha conseguido un juez, también por ahí, por revolución. Y nos hemos ido a casar, hemos encontrado tres amigos que nos hicieran, tres, cuatro amigos que nos hicieran de testigos. Yo estoy... ¿Hay una sola foto de ese matrimonio? Yo estoy con Diego aquí, con su pañal, con el vestido con el que había cocinado. No, uno de los testigos me llevó un ramito de flores. Nos estábamos viendo en pantalla, nos estábamos viendo en pantalla en ese momento. Y de ahí nos fuimos a un restaurante que estaba por aquí, por San Jerónimo, que ya no existe. Las diez personas que estuvimos en la boda y eso fue todo. Oye, es decir que llegaste y le dijiste a tu marido. Si quieres ir al club, urge. Eso lo dijiste, ¿no? Él me dijo a mí, urge, porque el que quería ir al club era él. Oye, y ahorita podemos escuchar de Martín y de Urge. Claro, urge, claro. Tania Libertad, urge. Claro, claro que sí. Venga. Con mi dolor, causando pena. No hay una frase de cariño para mí, todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge, una persona que me arrulla entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprendan y me quiten de sufrir. Urge, que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado. Porque también tengo derecho de vivir. No hay una frase de cariño para mí, todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge, una persona que me arrulla entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprendan y me quiten de sufrir. Urge, que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado. Porque también tengo derecho de vivir. ¡Bravo! ¡Qué bonito, señora! Por favor, todo lo siento. Gracias. Oye, ¿es una privilegiada, Tania? ¿Por qué? Sí, sí soy privilegiada. ¿Sesenta y tres años? Sí. ¿De vida? De vida. ¿Cincuenta y siete de cantante? ¿Cincuenta y cinco? ¿Cincuenta y ocho? Sí, porque yo empecé a los cinco. ¿Cincuenta y ocho de cantante? Es lo único que sabes hacer, más cocinar también. No, cocino, cocino. Ok, bueno, cocina y canta. Pero en el orden es cantar y luego cocinar. Luego cocinar, sí. Y los dos tienes la oportunidad de hacerlo. Sí. ¿Estás con salud? Estoy con salud. Sí, pasé por momentos difíciles, pero ya estoy con salud, estoy bien. ¿Qué pasó por tu mente cuando te dijeron, ¿tienes cáncer? Nada, se quedó en blanco mi cabeza por treinta segundos. Después lloré, treinta segundos más y después dije mañana directo al doctor a ver que me diga qué procede. ¿A luchar? A luchar. ¿Era cáncer de mamá? Sí. ¿Lo venciste? Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cómo lo detectaste? Porque siempre me he hecho yo mis exámenes. En octubre, justamente, que es el mes del cáncer. El cáncer de mamá. Del cáncer de mamá. Yo siempre en octubre me hacía mis exámenes y esta vez, como tenía muchos conciertos, en los primeros días de octubre lo hice a finales de septiembre. Y como mi doctor me queda un poco lejos de aquí, yo mando los estudios primero para que él los revise y todo eso. Y de repente, al día siguiente que mandé a los estudios, el doctor llama a Felipe y no a mí. A tu marido. Pero mi marido tiene la costumbre de tener el teléfono siempre con el speaker. Altavoz, perdón. En altavoz, sí. Y yo estaba sentada ahí en la cama, con mi computadora, todo, y de repente, oigo toda la conversación y le dice, te hablé a ti porque no tuve el valor para hablarle a Tania. Yo espero que sepas decírselo como lo tienes que decir. Y me llegaron los exámenes y Tania tiene cáncer. Y yo lo oí, pues, todo. Entonces, primero para que él no supiera que yo lo estaba oyendo, lloré, quedito. Y entonces mi marido, así como con mucha sangre fría, le dijo, ¿qué hay que hacer? Mañana necesito que esté aquí. Mañana está ahí contigo. Y colgó. Y después de que colgó, grité. Lloré gritando 30 segundos. Y después dije, ni hablar. ¿Cuántas tibioterapias fueron? No, no. Fíjate que la ventaja de hacerse los exámenes, yo desde que conocí a este ginecólogo, Tufik Kavie, desde el año 80 lo conozco. Siempre ha sido mi ginecólogo. Y él siempre me dijo, tienes que hacerte todos los años tus exámenes. Yo quiero aquí todos los años tus exámenes. Y gracias a él es que se detectó a tiempo. ¿Bienes a Dios? Sí, fueron dos operaciones porque se equivocaron. Creyeron que solo estaba el cáncer aquí en la parte baja del seno izquierdo y me operaron solo esa parte. Y cuando yo voy con un plástico para que me arreglen eso, porque aunque yo no uso escotes, de repente a la hora de hacer así, a la hora de agradecer, cuando estoy cantando, se veía feo. Y cuando el doctor me dice, sí, sí te lo puedo arreglar, pero tenemos que trabajar con un oncólogo porque eres paciente de alto riesgo, me mandan a hacer otra vez los exámenes y detectan. ¿Le había otro tumor? Estaba todo lleno. Estaba invadido mi seno. Entonces me lo han quitado. Gracias a Dios. Sí, me lo han quitado y me han puesto una prótesis. Oye, Tania, yo creo que lo único que nos reza en este momento, salvo tu mejor opinión, y la opinión del auditorio, es darle gracias a ti, a Dios y gracias a la vida. Sí, señor. ¿Con esto puedo cerrar el programa? Sí, señor. Y esta de libertad. Gracias, Tania. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Que hagas ajo, ¿ah? Que regalo tenemos de otra de libertad en esta noche de en compañía de hasta siempre. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Tania. Gracias, Tania. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces, que cuando los abro, son 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 las mujeres. El hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Tu calle y tu patio Gracias a la vida 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 No se llamo Gracias a la vida Nos vemos en plein de Todos los narcos La televisión más abierta que nunca.